Una final llena de emoción, con los equipos de la filial de Liga Deportiva Alajuelense San Isidro y Pedregoso como protagonistas. Niños con grandes características en la cancha que demostraron sus cualidades y hacen pensar que tendrán un gran futuro en el balompié. La final de la novena división se llevó a cabo en la plaza de Palmares y tuvo de todo, jugadas de fantasía. Y al final un penal decidió el campeón, dos goles por uno en el resultado final. ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! Eh... ya hay los sustos. Sebastián, venga. ¿Todo duro? Sí. ¿Pero son campeones? Sí. ¿Ahí en el penal qué? ¿Estás nervioso? Un montón. Muy difícil, la verdad. ¿Qué fue lo más difícil del juego? Ya y todo. La verdad es que todo. El equipo de Pedregoso es muy... él es bueno, pero nosotros dándole gracias a Dios pudimos ganar. Y aquí estamos, ya somos campeones del partido de... bueno, el campeonato de invierno. Para el entrenador, además de lo deportivo, la parte de la disciplina en estas edades es muy importante. Sí, en realidad, el haber quedado campeones para nosotros hoy es muy importante, pero es más importante lograr un objetivo de formación en los niños, que es lo primordial para nosotros, lo que la escuela, la liga, tiene siempre como objetivo en todas las categorías. Y los niños hoy creo que han sido justos, vencedores, por el esfuerzo que han dado, no solamente en el partido de hoy, sino en las series anteriores. El ambiente fue de una gran final, con los padres como la barra más importante. Al final, una foto de ambos equipos juntos demostraron que son rivales en la cancha, pero que fuera de ella siguen siendo niños que disfrutan del balompié. ¡Gracias!